¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangammer y bienvenidos un nuevo día más a Let's Play Wolfenstein Y bueno gente, como recordaréis en el episodio anterior, llegamos a la iglesia, destruimos un artefacto bastante raro Aún no sé para qué servía ese artefacto Y bueno, cuando lo destruimos... Oro, nunca viene mal Cuando lo destruimos, pues de la nada, yo creo que eso era un zombie Un zombie bastante rarito, porque realmente estaba en esqueleto No sé lo que pasó, pero finalmente nos tuvimos que cargar al comandante convertido en algo Nos lo cargamos y volvimos aquí Así que vamos a continuar con la historia principal Encuentra refugio Golden Dawn Sigue las indicaciones de Sergei para ponerte en contacto con la Golden Dawn en su refugio Si os acordáis, Sergei era... Sergei Koflov, si no me acuerdo, si recuerdo bien Sergei Koflov El que nos ayudó cuando fuimos a esa excavación Y donde encontramos el poder de realentizar el tiempo Vamos a recargar y podemos continuar Vale, vamos a echar un vistazo aquí al mapa A ver hacia dónde tenemos que ir Tenemos que salir y recto y a la izquierda Bien Salimos ¿Qué estáis haciendo, colega? Hay nazis por todos lados, tío Venga ya, que hay un gordaco de estos también Me estaba esperando Venga, tío, no mueres o qué Vale, una fuera, una fuera, una fuera Uff, qué mal, qué mal, qué mal me veo A ver, vamos a cambiar de arma Vamos a darle de su propia medicina Vale, vale, vale Muévete, 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 muévete Muévete, muévete Ahí está, ahí está, ahí está Uff, 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 uff Mierda, tío Es que el colega es duro, eh El colega es duro Pero este no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad? Este, este no lo sabe Este no, no ¿Qué va? Venga, ven, ven aquí otra vez Venga, tres fuera Tres fuera y te toca a ti Vale Fuera Cuidado Que ya te tengo Ahí está, casi, casi Le falta una, le falta una, le falta una Le falta una Que te conozco Ahí está Ahí está, fuera Flotas Ahí está Si tú eres duro, más duro es Blaskovic Recargamos el talismán Continuamos hacia el norte Tenemos que coger ahora Hacia la izquierda Ahí era, quizás Estoy aquí No, tenemos que seguir hacia acá Pero esto está Tapiado, tío Eh, bueno ¿De qué vais ustedes, tío? Mmm Quizás Por aquí abajo Este es mío Sí Illuminati, tío Vale, sí Gracias Pues sí, es aquí Este era Sergei Vale Pues No me he enterado Lo que estabais diciendo Amplificar la potencia, tío Eso vendría de lujo Eso vendría de lujo Vale, vale No me he enterado No se sabe de nuestro trabajo No incluso tus otros aliados Luz Lips Agente Del cuervo Y habla con el agente De la Golden Dawn Vale Vamos hacia afuera Por aquí Y la taberna Vamos a echar un vistazo al mapa Illuminati, tío Es que es el signo De los Illuminati Vale La taberna Debería de estar Pues ni idea Ni idea De dónde debería De estar La taberna A ver No No ¿Qué has hecho aquí? Vale Por aquí Me marca Vale Tranquilitos Que tengo munición Para todos Vale Creo que tengo que seguir Por aquí Ahí Mierda Vale Ya la tiro Porque si no Me iba a explotar En la mano Sigue marcando Recto Tío Esta es la taberna No tiene pinta Si Creo que El objetivo Es este Vale Por aquí Creo Vamos a mirar El mapa A ver si ahora Me lo marca Si Ahí está Vale Básicamente Si giramos Ahora a la izquierda Y vamos después A la derecha Por aquí Quizás Si Vale Por aquí Esto estará abierto No Está bloqueado El almacén Tío Pues Eso nos va a tener Que hacer Dar un rodeo No No Es aquí A la derecha Es esta La taberna Vale Se están dando Aquí De torta ¿Sabes? Vaya bicharraco, colega Vaya bicharraco Si no me hubieran parado los pies, ahora mismo estarías comiéndote el suelo de la taberna Pero bueno, te vas a salvar por aquí el colega Por Hans, bueno Bueno, ¿qué tienes tú para mí? Sí, algo sí que podríamos comprar A ver, tenemos 1700 dólares Mirilla, compensador Lentitud De este cristal amarillo Realmente, a ver, sí quiero comprar algo, pero realmente no sé, porque no tengo mucho dinero Creo que vamos a comprar la lentitud por ahora Perfecto Vale Gravemente herido, tío Y murió Pues vamos a la granja, ¿no? Venga Venga Vamos hacia la granja Elige una misión activa en la página del diario Granja Vale Ve a la granja subiéndote a un camión de suministros nazi Vale ¿Y cómo nos subimos al camión de suministros nazi, tío? No hay nada por aquí de oro, tío Es que necesito Pues nada, aquí tomándome un trago Vale Veo que no hay nada Tenemos que subirnos a un camión de suministros nazi, tío A ver cómo lo hacemos Vamos a echar un vistazo al mapa Vale Por aquí Cerrada Cerrada Pues nada, me toca dar el rodeo, gente Pero bueno, no pasa nada Vamos a tener cuidadito Me han visto, sí Me han visto, colega Me han visto Había otro Vale, fuera A ver, vamos a mirar el mapa Vale Vale, este camino recto Cuidado por la espalda, tío Vale, creo que la espalda ya la tenemos bien cubierta Vale Vale, vaya triple que me he marcado aquí, colegas Por aquí Vale, vamos, vamos, vamos Abrimos Vamos al este Es aquí Es aquí Y ahora tenemos que subirnos a un camión de suministros nazi Y eso Eso no sé cómo lo vamos a hacer Me ha visto Me ha visto Sí, me ha visto, tío Sí, me ha visto Sí, me ha visto Vale, 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 vale Vamos a darle Recarga No puede recargar, tío ¡Mierda! Vale, vale Aquí tenemos para recargar el medallón, por lo menos A ver Cero de cien A ver cómo encontramos munición de esta, tío Se la ha cargado él Yo no he sido Ahí lo llevas Vale, ahora Y otro fuera Los grandotes estos, los pesados Cada vez me dan menos problemas, eh No me dejas Ahí está, munición Perfecto Eh, te han desaparecido Chiros, tío Uh Venga, venga, venga Fuera Marchando Una ración de nazis muertos Tengo uno detrás Los estoy escuchando Ahí te he visto Eso es muy peligroso, tío Los de los francos son muy peligrosos Venga Cañón de partícula Vale, 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 vale Atrás, atrás, atrás Reculamos Vale Queda uno Aquí arriba Ahí me la ha liado Muévete, muévete, muévete Realentizo a tiempo Cuidado Con cuidado Ve, ve hacia el otro lado Bien, 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 bien Blaskovic Perfecto Mmm Me la ha liado bien, tío Me la ha liado bien Creo que le he dado Creo que sí El colega en el tejado ¿Sabes? El colega en el tejado Vale ¿Dónde tengo el objetivo, tío? Es que Es que realmente No sé hacia dónde estoy yendo Recargamos Y nos movemos, tío Nos movemos No nos queda otra Vale, hacia acá O eso, creo Venga Vamos hacia la granja Intentamos hacerlo Silencioso, tío No sé yo, eh Porque después La vamos a liar Porque me conozco Dos Solo he visto dos Está todo vallado, tío Vale No me has visto Venga ya, tío ¿Cómo me habéis visto? Bueno, pues A tomar por culo el sigilo Toca hacerlo a la vieja usanza Primero vamos hacia atrás Porque estoy viendo Que me la lían Aquí está Cuidado ¿Dónde estáis, tío? Ahí Mierda ¿Vale? Pues se vaya a llevar Una granada Vale Fuera ¡Uy! ¡Uy! Vale Dos menos Estoy quedando sin munición Y esto sí que es un problema Me queda para Uno o dos Como máximo Me queda una bala, tío Si es un tiro Certero Como este Vale Vamos con un MP40 Detrás Vale, vale, vale Te he visto Por aquí ¿Dónde estás? No lo veo Arriba Quizás Vale Me la juego ¡Uy! Lo acabo de ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está con una MG48 Arriba del todo, tío Vale Ahí está Vámonos Ahora Vale Vale Parecía que iba a ser más complicado A ver Me marca Hacia atrás No hay mapa No 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 hay mapa Para variar Ahora me dice Que hacia allá Tío Es que Vale Creo que es por aquí Uh, camión Uh, camión, camión Camión Uh La que está Moleando Aquí estás Aquí estás tú ¿Cómo me ha puesto, tío? Cómo me ha puesto En un momento Cuidado, con cuidado Vale, vale Por lo menos el camión Ya está despejado ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Vale, bien, bien No hay nadie detrás Munición Uf, 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 uf Como me ponen En un momento, tío Pero ya te tengo Pillado Es que hay dos o tres, tío Es que hay dos o tres Cobertura 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 Eh, granada Entre El juego este Que Te pone en unas Situaciones, tío Que lo flipas Y el calor Que está haciendo, tío Estoy ahora mismo Sudando, chaval Venga El de la ventanita A tomar por culo Y ahora vas tú Vale Te toca a ti Bueno Si se suicidáis Yo no voy a decir Que no lo hagáis Creo que está despejado ¿No, gente? Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Objetivo cumplido Me chica la granja Venga Venga Quizás aquí la MP Vendría mejor Vamos a recargar El medallón ¿Qué hay aquí? No hay nada, tío Al piso Al piso de arriba Vale Tenemos documentos Y ahí nada Pero nada Eh, te he visto Podemos lanzar esto Podemos lanzar esto, tío Joder No lo sabía Eh, recojo Venga, venga, venga La que os vais a llevar, chavales Va a ser menuda Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Así en sí Así en sí Me gusta a mí, hombre A ver Investiga la casa Vigilada desde la base De la colina Yo investigo Pero es que aquí No hay un cacao, tío Ahí Ahora sí Ahora sí lo he visto Tenemos que bajar, ¿verdad? Vamos abajo Ahí me la he jugado Uff No sé cómo lo he hecho, tío No me preguntéis Porque no sé cómo lo he hecho Por aquí había para recargar el medallón, ¿verdad? No No había ¿Qué suena? ¿La alarma de qué? Venga, venga, venga ¿Cómo me ha puesto, tío? ¿Cómo me ha puesto? Es que, tío Vamos a esperar Ahora, ahora, ahora No puedo, tío Estoy ahora mismo acorralado Ahí va Perfecto Vale, fuera, fuera, fuera Que das un porculito, chaval Venga, venga Vaya masacre Nazi Que estoy montando aquí Atrás, 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 atrás Cobertura Ahí sí Te pillé A ti también Vale, vale Vale, vale, vale Vamos a recargar el medallón Perfecto Y seguimos adelante ¿Dónde ibas tú, tío? ¿Dónde ibas tú? ¿Vale? Le he dado dos, tío Le he dado dos veces Pero este estaba hoy Por no morir ¿Sabes? Arriba Tenemos que ir arriba Granada Y una Ah, ahí va Vale, vale, vale No me lo creo ¿Qué mierda hace con un RPG En unas alcantarillas, tío? Venga, ven Ven que ahora Ahora te la vas a llevar, colega No disparas Ahí va Y me lo quedo Ahí Así somos nosotros Vale Me la piro Vale, vale, vale No hay nadie Me cago en su padre Muero, muero Vale, oro, oro Bien, bien, bien Quizás buen momento Para usar el El Panzercher Muévete MP, no MP 43 Venga Entramos No sé dónde están Pero entramos, tío No los veo, tío Vale Te vi Me va a reventar Arriba No 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 he saltado, tío ¿Qué tengo que hacer? Arriba Joder, cómo me habéis puesto, colega Venga Mueve esto ¿Cuál es nuestro objetivo? Baja el ascensor al complejo subterráneo oculto bajo la granja Vale Vale Bueno, gente ¿Qué os parece si exploramos las cavernas en el próximo episodio? La verdad La verdad Me está encantando el juego Así que Voy a seguir jugando ahora Pero nada más, gente Espero que os haya gustado este episodio Bastante cargadito, eh Sobre todo cuando estuvimos en la taberna y le dieron esa paliza Auténtica paliza Que no nos pudimos meter a calentarlo Porque nos pararon los pies Así que Nada más, gente Espero que os haya gustado este episodio Si es así Ya lo sabéis Podéis dejarme vuestro like Aquí debajo Si no os ha gustado También podéis dejarme Vuestro dislike Que para eso está el botón Y Bueno Agradeceros el tiempo pasado Aquí un día más En nuestro canal Y nos vemos en la próxima Y un saludo